¿Qué pasó? ¿Se terminaron las lágrimas? A ver, Bates, cerido. Mi querido Mame, te volvieron a meter otra vez la mano del voto para que digas algo. No te preocupes, hermano. Yo sé que eres experto contando. Has estado 770 días como huevón contando. Sigue contando. Porque no importa quién venga. Va a sentar tu real gran campeón para defenderlo. Para estar aquí, acá. Así que, tómate el tiempo que quieras. Venga a la plaga. Venga a estar con tu vieja, huevo. No pasa nada. Yo voy a estar aquí, defendiendo el título. Como debe ser. Y para todos los alucinados que vinieron en el evento pasado. Venga a este evento también. Porque es mi evento. Mi celebración. La Bruto ya está, ya. Heladas. Como en Corazón de Bates. Así que, están todos invitados. Y no solo para celebrar. Porque también vamos a sacar la mierda. Porque el título está para defenderse. No para guardarlo. Con una pandemia y están contando como huevón. Porque eso es lo más real. Y va a ser un placer. Gas. Naviadores. El próximo... ¡Gracias! ¡Gracias!